No puede ser, no puede ser, no puede ser Ah, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Ay, mi hijita, estoy un poco preocupada ¿Pero por qué, mamá? ¿Qué tienes? ¿Todo bien? Es que no sé cómo lo puedas tomar Ay, pues, ¿qué es? Me estás preocupando Ay, mi hijita Ya, mamá, siéntate, por favor, y dime qué pasa No me quiero sentar Bueno, pues, como gustes, ya no te voy a preguntar nada Ya, pues, te contaré A ver, pues, háblame bonito, porque algo sensible A ver, mamita, cuéntame ¿Vas a tener un hermanito? ¿Qué? O sea, ¿vas a adoptar un perrito o algo así o qué? No, que estoy embarazada, a eso me refiero Mamá, el tomar clonazotán te está afectando la cabeza, ¿eh? Pues, aunque te rías, tengo un retraso Pues, mental, a lo que veo Maruquita, maruquita, no me busques Porque te voy a meter un cachetadón, ¿eh? Mamá, es que ¿cómo puede ser posible? Ya tienes 70 años, ya estás vieja ¿Cómo vas a estar embarazada? Pues tú, muy jovencita, no estás, ¿eh? Pues, no, pero tampoco me ando inventando embarazos Aparte, tú ya pasaste por la menopausia, mamá Ya no se puede quedar embarazada una Ay, cállate ya la boca Yo he visto en la televisión que mujeres de mi edad, ¿eh? Y que ya pasaron por la menopausia, han salido embarazadas Si ya se han podido, ¿por qué yo no? Ay, ¿qué pasa? Tu hermanito se está moviendo Bueno, mamá, por favor Yo creo que lo que tienes es un pedo amarrado Mejor ve al baño ¡Grosera! ¿Ves cómo estoy? Y lo único que haces es burlarte Mejor me voy a recostar Pero traigo un antojito de algo ¿De qué? De pasarte por encima con el carro Me voy a acostar ¡Nándale, pues! Loca ¿Cómo vas a estar embarazada? ¿De dónde saca tantas tonterías? Dios mío Por favor, sabe la fuerza que necesito Para seguir soportando vivir con tanta loca en esta casa Me volvió acostar Pues ponle una portería Para que sin mínimo anote un gol ¿Eh? Si sigues sintiéndote mal, te voy a llevar con el doctor, mamá ¿Al ginecólogo? No, con el psiquiatra Te lo dije, mamá No estás embarazada Ay, cállate Ni me digas nada Que yo tenía mucha ilusión de ser mamá Para que la criatura nada más te conociera tres años Y después te muriera La responsabilidad iba a quedar para mí, mamá Oye, ¿ya me estás matando? ¿Quién te dice que tú no te vas a morir primero que yo? Uy, no digas esas cosas, toco madera Ah, o sea que a mí le cargue el tren Pero a ti no, ¿verdad? Tú ya me viste Yo sigo siendo joven Pues tus patitas de gallo dicen lo contrario, ¿eh? Ya tenía su nombre Porque obvio iba a ser niño Ahora eres adivina, ¿no? Son cosas que una siente Como la bola, ¿no? ¿Qué bola? La bola de años que tienes, mamá Mira, te voy a ignorar mejor ¿Quieres saber cómo le iba a poner? ¿Cómo? Alberto ¿Alberto? ¿Sí? A mí se llevaba un novio muy guapo Estoy fuerte ¿Qué tuve cuando era joven? ¿Todo bien? ¿Traigo un extintor? Ay, es que me acordé de muchas cosas Me di cuenta Ay, ¿qué pasa, mamá? Ay, ábrele al doctor, mi hijita El bebé está pateando No, es el accidente que te dio el doctor Que ya está haciendo sexo Correle al baño Porque si no te vas a surrar ¿Dónde estás? Ay, sí siento Qué tonta Ay, voy corriendo Voy corriendo Correle, correle ¿Cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? Ay, qué bueno que sales ¿Qué pasa, mami? Necesito hablar contigo Siéntate Oye, mami Nada más que si eres para el jarrón ¿Qué jarrón? No, nada Dime qué pasó Es que llevo días queriendo hablar contigo, chamaquita Pero no encuentro las palabras para explicártelo ¿Tan malo es? No, no es malo Pero es que no sé cómo vayas a tomarlo Mami, me estás asustando Ay, chamaquita ¡Ya dilo! No eres mi hija ¿Qué? Que no eres mi hija Pero, ¿pero cómo? Yo te lo explico No expliques nada, mami Perdón Señora Maruca Nada de señora Aunque yo no te haya parido Yo soy tu madre Ahora entiendo todo Es cosa Lo sabía, lo sabía ¿Qué sabía? Que no era tu hija ¿Ya lo sabía? Claro ¿Quién te lo dijo? Es obvio Ya decía yo Que tenía un gran parecido con la reina Isabel Y nada más era eso ¿Qué? Soy su nieta Pero no entiendo por qué me escondieron ¿O le querían? ¿Quién era quién? Corre sangre azul por mis venas Ahora entiendo todo Este fue un acto para medir mi humildad Y ver si podía convivir con gente plebeya como tú Plebeya dice la sangre azul Creo que ese chocomil que te tomaste en la mañana Te afectó la cabeza, ¿eh? O sea ¿Qué tú vendrías haciendo? ¿Quién? ¿Mi nana? ¿Nana? ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están las cámaras? Ya no quiero pasar ni un minuto más Con esta plebeya Chamaquita ¿En serio? Chamaquita ¿Alguien del palacio? ¿Que me saque de aquí? Chamaquita Chamaquita Mami Apúrate a levantarte O vas a llegar tarde al colegio otra vez Ya voy plebe Mami Ya, apúrate Vete a bailar Ay Se sintió tan real Ya me siga corriendo por todo el palacio Haciendo dejar a los sirvientes Y jugando con los perritos corgis De mi abuelita Chabelita No se vale, Michael ¡Ya voy a ir a bailar! ¡Ya voy! Nadie se dio una limpia en la mesa Bueno, ahorita voy a venir, ¿eh, mi hijita? Ándale ¿A dónde vas a ir? A un mandado ¿Con quién? ¿Qué te importa? O sea, es grosero, mamá Te estoy preguntando bien Ay, con un amigo ¿Un amigo? ¡Tengo novio! ¿Qué? ¡Novio de dónde, mamá! ¡Ay! ¿Pero por qué te enojas? ¿Eh? ¿Qué te molesta? Que yo tengo novio y tú no ¿De qué hablas? Tienes envidia, ¿verdad? ¿Envidia de qué, mamá? ¿De qué estás hablando? ¿De que hayas ido a un asilo A sacar a un viejito para estar con él? ¿No te cansaste de capearme los pañales Cuando estaba chiquita Que ahora quieres capeárselos a un viejito? ¿Pañales? ¿De qué hablas? Pues el viejito con el que estás saliendo ¿De qué más? ¿Mi viejito? No, mi vida Mi novio tiene 22 años ¿Qué? Mamá Podría ser tu nieto ¿Qué te pasa? Me pasa que me siento enamorada Y él también La ¿De lo que está enamorado? ¿De tu pensión? ¿Eh? ¿Te ve con signos de pesos? ¿Qué no lo ves? Qué feo Qué feo que no me quieras ver feliz Nada más porque tú estás sola y amargada Claro que te quiero ver feliz, mamá Pero no con un mocoso Que no tiene nada que ofrecerte Que nada más te va a sacar el dinero Pues eso es lo que tú crees Porque ofrece Mucho No me lo quiero ni imaginar Gracias Ay, pues si quieres le digo Que te presente un amigo No, gracias Ya me viera yo de ridícula en la calle Andando con mi muchachito De la edad de mi hijo, mamá Pues tú te la pierdes Yo ya me voy Ándele, viejita Voy a enseñar al niño a caminar Ay, que no sé qué Que no sé qué Mami ¿Estás hablando de tu celular? Oye, contesta Estoy ocupada ¿Qué sí que haces quién es? Están aquí ¿Dónde está mi amigo? Bueno Hola, niñita ¿Cómo estás? Ay, muy bien ¿Y tú? Bien también ¿Qué haces? Nada Ah, qué aburrida en mi casa Oye, ¿qué te parece Si hoy nos juntamos para jugar? No puedo, amiga Estoy en la playa Ah, entonces ¿para qué me hablas? Solo hablaba para saludarte ¿Vos tuvieras esperado Hasta que regresáramos a clase? ¿Para saludarme? Ay, ya te extrañaba mucho ¿Qué crees? La playa está increíble Ah, pues ¿por qué no te metes al salón Y a ver si ando una vez Y te llevo una ola y te ahogé Adiós Chamaquita ¿Qué? ¿Cómo? Qué bonito se te ve el cabello hoy ¿Por qué le hablaste a María Belén? Pues porque ya me tenía harta Contándome de sus vacaciones en la playa Solo me estaba haciendo plástica, grosera ¿Grosera tú? ¿Yo? ¿Por qué? Pues porque yo también podría estar Replicando de mis vacaciones en la playa A María Belén Pero alguien no nos quiso llevar de vacaciones Quiero hablarles a María Belén Y que le pidas disculpas Por cómo le hablaste ahorita Ya se la llevaron a salas del mar Y se ahogó Adiós Chamaquita ¿Qué pasa con cosa? Se moja porque se puede vacaciones en la María Belén Ey, ey Estamos de regreso Estamos de regreso Las brazos y regaños Están por sucedernos Están listos para esto Ey, ey Que venga el perreo Chamaquita Quita esta música por favor Ay, mami Bueno, mamá Ya me voy, eh Ándale, pues Oye, oye, oye ¿A dónde vas con esa maleta? Pues de vacaciones ¿De vacaciones? ¿Y con permiso de quién? Ay, pues ya soy una adulta, mamá No tengo por qué pedirte permiso Pero te sigo manteniendo Y sigues viviendo en mi casa ¿Ya vas a empezar? Sí Ya voy a empezar, fíjate ¿Y cómo vas a ir a todo esto de vacaciones? Si no tienes dinero Porque mi papá le mandó dinero Ah, sí Déjale, llame a tu papá para preguntarle ¿Dónde está mi celular? No No lo hagas ¿Qué te dije De que estuvieran quitando tus amigas afuera? Ahora sí se les va No, mamá Déjenme estar Chamaca El señor que está afuera Es el mismo que vino por ti la otra vez ¿Me podrías explicar eso? ¿Podría ser tu abuelito? ¿Es tu papá de azúcar, chamaca? No, 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 no Gracias por ver el video.